La Anatomía en Estudio es el nombre de una muestra que se inicia hoy en la Biblioteca Central Juan Fishoi de nuestra universidad. Se trata de una propuesta que está enmarcada en el ciclo El Arte entre Libros. El docente a cargo de la misma es el profesor Paco Rodríguez Ortega, quien nos está acompañando. ¿Qué tal Paco? ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Contento con esta inauguración de los alumnos. Gracias por la invitación. Bueno, vos estás a cargo de uno de los talleres que brinda la Secretaría de Extensión y Desarrollo de nuestra universidad. Es sobre taller mural y arte escenográfico. Sí, taller de mural y arte escenográfico. Básicamente, la cuestión de arte escenográfico está pensado en el proceso en donde se pueden resignificar un montón de objetos y reutilizar en función simbólica, digamos. Pero, básicamente, el taller es de mural. O sea, en esta etapa, hasta ahora, en estos primeros 5 o 7 meses que llevamos, los alumnos han desarrollado, sobre todo, estudios de anatomía que son propios y de dibujo y de distintas técnicas a partir del dibujo para abordar, digamos, la composición y las cosas primarias que después sirven para la representación. Ese primer acercamiento, entonces, es con lo que se va a encontrar la gente en esta muestra que se inicia hoy. Digamos, es la selección de una tarea enorme que vienen haciendo los alumnos. Debo admitir que han hecho un esfuerzo bárbaro para llegar con este nivel en tan poco tiempo. O sea, formatos de papeles grandes, son de 1 metro 20 por 80 centímetros, con técnicas diversas, cada uno con sus propias posibilidades, pero siguiendo ciertas pautas que les han servido para encontrarse con un modo, por lo menos para ellos, nuevos de expresión. Y eso es el interés básico de nuestro taller, digamos. Los que hemos tenido oportunidad de ingresar o de incursionar en el mundo del dibujo sabemos que dibujar la anatomía humana no es fácil. Es toda una tarea desafiante, ¿no? En alguna instancia, no te quiero contradecir porque tiene sus dificultades, básicamente los principios con los que abordamos el dibujo, por lo menos en mi taller, es a partir de la desmantelación de lo descriptivo para ir hacia lo geométrico. Cuando esas estructuras van a lo básico, resulta tan complejo dibujar una taza de té, una tetera, una pera o completamente un rostro o una mano o un cuerpo humano entero. Porque en definitiva, obviamente que un cuerpo humano tiene muchos más elementos descriptivos, si lo abordamos desde la afuera hacia adentro, que una tetera, que es una forma cerrada más fácil, aparentemente. En definitiva, bueno, creo que la dificultad es similar, no tiene mayor dificultad el dibujo de la figura humana. ¿Esa manera de abordaje que propones vos es una metodología que implementás vos en particular o que implementan todos los profesionales? Básicamente, la historia del dibujo en un sentido académico recurre a estos sistemas que yo utilizo. En alguna instancia, ya Picasso decía que era necesario comprender las formas, estructurarlas, para después tener en el acto revolucionario de la refuncionalización de la imagen o de la destrucción de esa imagen, conciencia de lo que se está destruyendo. En alguna instancia, dibujar por dibujar, todos lo hacemos cuando somos niños, pero después el dibujo es un lenguaje más dentro de los procesos expresivos. ¿Es destructiva la acción? No necesariamente. Porque suena violenta, digamos. Suena violenta, pero en realidad... O es un desglose. Es un desglose, pero suena violento, pero en realidad es una reestructuración de formas que no se quedan básicamente en la representación, sino en una conciencia de representación diversa para que la obra de arte tenga una funcionalidad. Porque básicamente la pintura se modificó desde que existe la fotografía. Y cumple otro rol, digamos. Diferente al de la fotografía. Disculpe, justo me la voy a... Está bien. ¿Cuántas personas están participando de este taller? En este taller empezaron en el ciclo, a principios de año, cerca de 30 personas. Y en este momento están unos 15 personas. Así que bueno. ¿Todas las personas se están exponiendo en esta oportunidad? Sí, sí, sí. Los que están quedando dentro del taller exponen todos. ¿De qué edades? De diversas edades. Tengo gente de cerca de 55, 60 y algunos alumnos de alrededor de 18, 20 años. Así que bueno. Bien. ¿Qué se espera lograr después de esta muestra, de esta exposición que van a hacer? Bueno, lo que estamos preparando después es un proceso de bocetos para ver si abordamos un mural que se va a pintar en los meses de noviembre y diciembre, ya sobre las últimas etapas del taller. Así que en definitiva ese es el proceso. Y también parte de esta exposición se va a exhibir cuando hagamos el ciclo de las exposiciones y actividades dentro de la Feria del Libro, que este año se va a hacer en el Andino. Ah, o sea que la gente se va a encontrar con algo parecido en la Feria. En alguna medida sí. No sé si exactamente estos trabajos, pero otra selección de estas mismas características. Porque han quedado muchas obras que no se exhiben. Esto fue una selección. Podemos hacer otra selección nueva para lo de la Andino. Claro. Esta propuesta de mural que tienen ustedes, ¿cómo se desarrollaría? ¿Cuándo sería la instancia de ponerla sobre el muro, digamos? Creeríamos que finales de octubre a más tardar empezaríamos ya a pintar. O sea que nos queda todo este mes y un poquito, y la primera clase, digamos, de la primera semana de octubre para definir qué vamos a pintar en el mural. O sea que la temática de la composición todavía no está. La temática no está, pero la idea sí. Porque creo que vamos a abordar algo de sombras y de transparencias de lo que serían los ejercicios de soga que hacen la gente en el área de deporte. O sea que la figura humana va a ser muy necesaria en este proceso como para haber desarrollado lo que viene. Volviendo a la muestra que se presenta desde hoy en la biblioteca, ¿cuáles son las técnicas que han usado los alumnos para mostrar la anatomía humana? Básicamente técnicas gráficas a partir de los pasteles, de las carbonillas, del dibujo, con la trama y también rompiendo los propios materiales en el sentido de quebrar la línea una vez que está bien resuelta para generar tensión entre áreas que aparentemente están prolijas y lo que la gente diría improlijas. O sea, básicamente me interesa que busquen esos límites. Así que bueno. ¿Hasta cuándo pueden visitar la muestra? En 15 días va a estar la exposición al principio, así que... Bien, y ahora en horas del mediodía, haces la apertura. Ahí inauguramos ahora al mediodía, así que bienvenido a todos los que quieran acercarse. Bien, bueno, muchísimas gracias, Paco. A ustedes, disculpen el teléfono que sobró. No, está bien, está bien. Gracias. A vos, eh. Ha sido un gusto contar con tu presencia. Bueno, y pasamos.